El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia Y de su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Los confines de la tierra contemplado La victoria de nuestro Dios El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia 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 Grat